Pero Quinceañera creo que es una película importante. Yo ahí salgo bailando, justamente, que aviento los zapatos de punta y empiezo a bailar danza contemporánea. Y luego nos llevan a Garibaldi. Elvis Presley ya nos encuentras. Me encantaba. ¡Pero esperamos! Él lo bailó muy bien, mambo. No soy una quietecita, niña. ¡Gracias!